El Club Balomano Romudas participó este sábado en la primera edición del torneo de Balomano Playa celebrado en la playa de las canteras, zona de las puntillas, con motivo de la celebración del campeonato de Europa de la modalidad que se celebrará el próximo fin de semana en el sur de Gran Canaria. Seis fueron los equipos que aportó la identidad al evento deportivo con tres cadetes juveniles y otros tres juveniles seniors, divididos en cuatro equipos masculinos y otros dos juveniles que juegan diferentes partidos ante equipos de otros clubes de la isla. La cita dio comienzo en torno a las 10 de la mañana, alargándose hasta las 3 y media. Bueno, la verdad que muy bien porque, bueno, estamos jugando todos aquí para divertirnos y tal, y la verdad que muy bien. El partido, el primero, estuvo entretenido y faltan otros seis por delante, así que va bien, va bien. Mi experiencia jugando el Balomano Playa, la verdad es que estaba súper bien, y bueno, hemos jugado un ratito ahora y lo que nos queda, esperemos ganar. ¿Y pasárnoslo bien? Pues yo creo que es un deporte bastante atractivo de verlo, ¿no? Por las acrobacias que se hacen y por la intensidad del juego, ¿no? Porque la verdad que se vive, es uno de los deportes que es una pena que no se aproveche tanto porque yo creo que es un deporte bastante bueno y deberíamos aprovecharlo más. Tras finalizar la jornada de Balomano Playero, el presidente de la Federación de Balomano de Gran Canaria, Florencio López, y personalidades de la Universidad de las Camas de Gran Canaria, entre otras relaciones con el deporte, entregan trofeos a todos los equipos participantes.